Ya sé qué es lo que voy a hacer. Creo que ya sé. Creo. Creo que ya sé. Creo que ya sé. Impresivo. Creo que ya sé. Creo que ya sé. Así de fácil. Creo que ya sé. Creo que ya sé. No. 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 Puedes tomarme o no. Me dispararon. Maldita sea.